No miento, no digo lo que no es cierto Dinero yo soy hambriento, con un fajo estoy contento Contento, si hago fele a mi madre No me importa que me ladren, te quedan dando calames Montado, cuatro coches encapuchado No me quedo yo parado, por si coronas de al lado Fugado, la poli atrás casi al lado Dosciento y pico contado, parece como aventado ¿Y quién me va a tocar a mí? Los coches son mentiras, si yo sé que tú quieres ser así Fanático y mentiras, no colaboro y se te vira maleante Pero de mentiras, siempre me quedo con la intriga Y cuidado con lo que me digas Proceso, tú no sabes lo que es eso Se sienten muy artistas y se venden por dos pesos Lo siento, yo voy como un espresso A doscientos no te miento A doscientos me fugo, que casi el vento no lo siento Solo quiero dinero, me sobran problemas Si no estoy con el AIV, estoy con SH grabando unos temas No me quemo si triunfa mi hermano y parece que eso te quema ¿Qué te pasa con esa cara si ya sabemos que no te aguantan las demás? A veces me rayo, a veces me noto Tampuchado, no me quedo yo parado Por si con Ronald al lado Fugado La poli atrás casi al lado Doscientos y pico contado Parece como aventado Ey, ey, ey Oye loco Oye No se ve el mejor en el drill Pero no sé por qué me copiáis todos los pasos y todos los ritmos, cabrón No me de leer hasta la muerte, tú eres loco Fuck los haters Lo digo hasta la muerte, maldito